Música Amigos, en este programa Punto Final tenemos un invitado ahora de lujo Alejandro Murat Hinojosa él es un joven prospecto dentro de todo este marasmo que tenemos en la sucesión gubernamental pero no solamente es un prospecto hay de prospectos a prospectos hay de gente que tiene los pies en la tierra y hay de gente que sabe que quiere hacer en un cambio que es tan importante y necesario en este estado Alejandro, bienvenido a este programa Punto Final Sócrates, agradecerte mucho esta gran oportunidad que me das no agradezcas ni esa oportunidad yo creo que es una cosa importante que necesitamos hacer porque lo importante es que tú te conozcan te conocen bien las gentes, por fortuna yo creo que has hecho ya un recorrido muy importante dentro de todo el estado aparte, pues bueno, tu esencia oaxaqueña tu esencia familiar oaxaqueña que esto, pues, le pese a quien le pesen no se podrá negar por supuesto, mi estimado Sócrates uno no se inventa todos los días no, así es las cosas son como son y hoy hay un hombre que está en la ruta de convertir a Oaxaca en un gran acierto a ver, Alejandro coméntame un poco tu aspecto familiar tu aspecto de desarrollo profesional te agradezco mira, eso es la verdad es que es el motor de la vida de las personas por lo menos de la mía mi familia es por lo que me paro todos los días a pelear a trabajar soy un hombre de valores Sócrates, de convicciones claras de principios y tengo la suerte que me ha dado la vida de tener cuatro maravillosos hijos tengo a Alexa de 12 años tengo a Emilia de 10 tengo a José Alejandro a Alex que tiene 6 y por ahí el pilonzazo se nos cruzó ahí Betita que la verdad es la luz de la familia tengo una maravillosa esposa sin duda una gran madre de familia pero también una gran empresaria abogada de la Nahuac y una mujer que comparte mis sueños creo que juntos nos hemos hecho mejor ella me hace mejor a mí todos los días y estoy convencido que yo también a ella y que juntos hemos peleado por lograr los sueños de cada uno así que la verdad es de que creo que como las familias que hoy nos escuchan nosotros vivimos a través de los ojos y de los sueños y de los sueños de nuestros hijos y por eso estamos acá porque estoy convencido de que Oaxaca puede tener un destino diferente para nuestros hijos y para nuestras familias a ver Alejandro tú has sido una parte importante la relación personal pero también la relación política con el actual presidente de la república Enrique Peña Nieto él ha tenido una visión totalmente distinta en este país ha roto esquemas que eran muy difícil de romper a través de los cambios estructurales que él ha propuesto tú desde tu ángulo como joven ¿qué ves de bueno y qué ves de malo en esos cambios? Primero como oaxaqueño te diría Socrates la verdad es que me honra me entusiasma haber sido parte de un gobierno reformista ¿y por qué te lo digo como oaxaqueño? porque la última gran etapa reformista de México se dio con el mexicano más universal con Benito Juárez un hombre que vio de frente a su país pero vio de frente a su historia y decidió dejar de ser testigo y decidió ser protagonista de su historia y eso es lo que decidió también el presidente Enrique Peña Nieto decía Albert Einstein Sócrates que si queremos que las cosas sean diferentes no las hagamos igual y durante muchos años México estuvo inmerso en un letargo sobre diagnosticado de muchas cosas que todos sabemos que eran necesarias para México y hoy llegó un mexicano ejemplar para generar ¿qué? acuerdos porque la democracia también Sócrates implica sentarse a negociar sentarse con los que importan para que generemos los cambios que se necesitan porque los grandes reformas fueron producto de un gran acuerdo nacional en donde estuvieron todos los partidos políticos y por supuesto el poder legislativo y ahí también nos entusiasmamos los mexicanos pasaron más de 40 años para una reforma laboral más de 60 años para una reforma educativa más de cuántos años para el tema de la reforma energética fíjate Sócrates la gran ironía de México Pemex tenía a su mejor refinería ¿en dónde crees? en Texas en Texas se podía asociar con empresas privadas para generar ¿qué? empleos pero empleos ¿en dónde? en Estados Unidos aquí en México no podíamos generar esos empleos hoy va a ser una realidad una reforma de competencia económica que generara ¿qué? competencia en las empresas pero ¿para qué? para que tengamos mejores servicios los consumidores porque la competencia nos obliga a ser mejor a innovar y por supuesto a bajar los precios Alejandro Alejandro ¿tú crees que yo veo bajo la óptica de mi generación que el país todavía vive una crisis todavía la tenemos las reformas no hacen los cambios y limitan y evaden todas las crisis ¿verdad? es todo un proceso pero el problema mayor que nosotros veíamos como mi generación era que se había terminado el acuerdo nacional y el tejido nacional tejido social había una separación entre lo que es la autoridad que impone y el pueblo que obedece pero no dispone en este campo en este campo ¿tú crees que se logrará realmente establecer de nuevo ese tejido social que permita generar un liderazgo de carácter político importante para la transformación del país? decirte Sócrates como decían los maestros ¿no? ¿cuántos no estuvimos ahí en la escuela y nos decían a ver hay que saber leer entre líneas y hoy ¿qué nos está diciendo la sociedad? que el gran protagonista son ellos los que van a marcar los cambios los que están siendo exigentes los que han obligado a que haya una reforma en la transparencia de la rendición de cuentas del uso de los recursos los que han obligado a que hoy se reconozca que las mujeres representan el 50% del aparato productivo del país es nuestra gente es el pueblo eso es el gran mensaje de estas últimas elecciones en donde hemos tenido también la gran oportunidad de ver la diversidad que da la competencia política con hombres que hoy son candidatos independientes las alianzas y obligando también a los partidos a que se pongan las pilas a que se ocupen de lo importante y que es lo importante Sócrates resultados que haya ejecución fíjate una vez tuve la oportunidad de estar en la convención demócrata allá en Estados Unidos y ahí tuve una reunión en la parte que se genera en esa convención con la fundación Madrid y salió el expresidente Bill Clinton y nos dijo a todos fíjense que me siento privilegiado porque del 100% de las instrucciones que di se cumplió más del 95% y eso es lo que tenemos que venir a hacer al gobierno de Oaxaca y al gobierno nacional no solamente buenas intenciones y buenas palabras sino que lo que digamos se cumpla porque la gente lo que quiere son resultados y de eso se trata saber escuchar los cambios los generamos todos pero los que marcan la pauta hoy a diferencia de lo que bien señalabas me parece de la generación anterior es que hoy tenemos una sociedad exigente proactiva y a la que le tenemos que rendir cuentas porque los que mandan no nos equivoquemos es el pueblo y es la ciudadanía esto implica lo que decía Juárez no se me juzgue por mis dichos sino por mis hechos porque mis dichos son hechos exactamente eso podría ser por supuesto lo que debe de hablar por las personas son los hechos no las palabras a las palabras se las lleva el viento Sócrates y en ese sentido déjame decirte algo yo invito a la gente a que evalúan Alejandro Murata en función a su historia porque yo soy un hombre de resultados como te decía al inicio de esta entrevista no nos inventamos todos los días Alejandro es un hombre que en los hechos ha dado los resultados en cada una de las responsabilidades que hemos tenido ¿como cuál? empezando en la parte de la Diputación Federal tuve la oportunidad de crear la Comisión de Competencia de Competitividad perdón y de Desarrollo Regional hoy es una Comisión Ordinaria antes era una Comisión Especial pero ¿por qué Competitividad? porque México necesita generar un entorno propicio para hacer negocios y generarle calidad de vida a la gente México necesita ver que en cada región del país tiene una vocación productiva como nosotros la tenemos en el Istmo de Tehuantepec pero no hemos tenido la capacidad de convertir esa gran posibilidad de energía eólica o tradicional en el mejor motor de desarrollo de nuestra gente o en la parte turística allá en la costa o allá en la cuenca en la parte agrícola o siendo el estado más biodiverso del país pero no tenemos una Secretaría de Medio Ambiente esos son los hechos que necesitamos o por ejemplo cuando llegué a ser director del registro público de la propiedad en donde entendimos que debíamos dejar de tener esos libros que parecían pica piedra y entender que los registros públicos son un acervo de documentos e información que hemos que transitar de la parte escrita a la parte tecnológica y tener los sistemas a costo para darle el servicio en tiempo y forma a la gente o como cuando fui director del canal del sistema de radio mexiquense en donde pasamos fíjate hoy estamos hablando del proceso analógico a digital y hoy apenas lo está haciendo el país nosotros lo hicimos hace dos años tuve la oportunidad de crear una plataforma móvil para que la gente pudiera ver en tiempo real 24 horas a través de una el sistema construimos tres estaciones y las convertimos en ocho o mi última gran responsabilidad allá en el infonavit en donde dejamos hoy al infonavit siendo la segunda área que más aporta la economía del país que más empleos ha generado vamos a un corte porque ya sabes que estos aquí son tiranos con el tiempo y regresamos con esta cuestión de que nos des una visión de lo que es esta actividad de una parte tan importante como es la habitación por supuesto la casa de cada uno ahí están los hogares los sueños los alelos de nuestro sector vamos a un corte y regresamos en este programa punto final y